Ya hay un nuevo rector en la Universidad de las Américas Puebla, Armando Ríos Piter, fue designado este lunes por el patronato de la Fundación UDLAP y tomó protesta ante un notario público. Como le informamos, el pasado 29 de junio fue destituido el anterior patronato integrado por la familia Jenkins, cuyos miembros están prójugos de la justicia y sobre ellos pesan delitos como lavado de dinero. En medio de este conflicto llega como rector Armando Ríos Piter, quien ha sido senador y diputado federal, secretario del Partido Fuerza por México desde diciembre. En el 2018 fue aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de México. Es abogado por la UNAM, licenciado en Economía por el ITAM. Tiene una maestría en Seguridad Nacional y en Administración Pública. Hasta el momento el doctor Luis Ernesto Derbez no ha dado una opinión al respecto a este nombramiento, pero ya es oficial, hay nuevo rector de la UDLAP y es Armando Ríos Piter.